Estamos en Pénjamo, en la inauguración de otro cuartel de la Guardia Nacional. El ciudadano presidente municipal de Pénjamo ayudó para donar el terreno. Me acompaña el Real Guzio, que es el comandante de la Guardia Nacional. Me acompaña el almirante Ojeda, secretario de Marina. Me acompaña Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública. El general Sandoval, secretario de la Defensa. Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Y en estos cuarteles, 81 inauguramos este fin de semana, 69 completamente terminados y 12 en proceso de construcción que van a terminarse. Y también este año vamos a ampliar el número de cuarteles. Se van a construir 80 más. El propósito es que la Guardia Nacional tenga sus instalaciones, tengan cuarteles, tengan estas instalaciones que cuentan con lo fundamental, que cuentan con lo básico. Aquí estamos en el comedor de este cuartel de Pénjamo de la Guardia Nacional. Y nos van a explicar qué significa esto. ¿Qué hiciste aquí con esto? Esto es una combinación de tallado con pintura sobre relieve de sandía. Bajo la imagen por internet y a mano empiezo a dibujar. Ya después empiezo a detallar. ¿Y cuál es tu grado? Sargento segundo opacional. Ah, es muy importante tu trabajo y es un orgullo. Y además, este, hecho con arte. Así somos los mexicanos. Y bueno, este es el comedor, ¿verdad? Sí. ¿Para cuántas personas, mujeres y hombres? Señor presidente. A ver. Tenemos una capacidad a 100 en total, pero 50 centavos, así como usted lo ve, mi señor presidente. Los tres tercios en comida. El personal ya está en un confort. Es de seguir una comida a cena. Y variablemente es la capacidad total para absorber todos los efectivos que tenemos trabajando. Bueno, pues, muchas gracias por todo lo que hace nuestro reconocimiento en nombre del gobierno de la república. A ustedes que están trabajando para cuidar a nuestro pueblo, para cuidar a nuestro pueblo, para que ya no haya violencia y que vivamos en paz en México. Yo les brindo un aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.